¡Acabo de oír a Charlotte! ¡En la radio! ¿Aceptas ser mi mujer? ¡Claro que sí! ¡Charlotte! Mamá, tu madre está viva. Toda mi vida te he echado de menos. Perdóname. Bienvenida a casa, Charlotte. ¿Dónde te habías metido? Me pregunto si no sería mejor retrasar un poco la boda. ¿No estás del todo convencido? ¿Tonterías? ¡Claro que no! ¿Entonces por qué lo dices? ¡Escúchame! Sigo siendo tu padre, no lo olvides. Sí, por desgracia, sigues siendo mi padre. ¡Steven! Para empezar, todo esto se debe a tu nefasta gestión. Nadie te ha obligado a secundar mi gestión. Entonces deja de meter tus narices en asuntos familiares. ¡Qué vestido más bonito! Gracias. Estás imponente. ¡Vaya! ¡Ah, gracias! ¿Entonces eres inseparable? Sí. ¿Ha llovido mucho? Sí, ya lo sé. Este es Abby. Mi hija. Tu hija. Ah. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vení, Daniel! ¿Juliet? ¡Llama a una ambulancia! Siempre me ha encantado la nieve. Las cuatro estaciones de Rosamund Pilser. Primavera. Mira cómo persiste todo lo bello. Llegó el gran día. Pase lo que pase, me tienes a mí. Sí. Gracias a Dios. El rey ha muerto. Larga vida al rey. Aquí estamos. Bueno, yo apuesto por el tío Stephen. Pobre papá, estoy segura de que anoche no pegó. Te he echado mucho de menos. Y yo a ti. No dejaba de repetirme que estabas aquí en Londres. Estás guapísima. Te he hecho una mano. ¿Cómo va todo por Endelio? Bueno, todos han estado un poco tensos hasta hoy. No me sorprende. ¿A quién crees que le dejó a Alexander la propiedad? A Stephen. ¿Qué es? ¿El mayor? Sí. Pero imagínate lo que hará. Puede que la abandone. Stephen nunca abandona nada. Eso no es propio de él. Señoras y señores, le ruego me presten atención. No le digas nada. Estaba borracha y no pasó nada. No. No te preocupes. En nombre del buffet Greenwood, Evans y Barton, me gustaría pedirles disculpas por la tardanza en leer este testamento. A lo largo del último año, el bizcón de Coombe lo cambió. Numerosas veces. Y queríamos estar totalmente seguros de que este era el definitivo. ¿Cuándo se redactó? El 28 de diciembre del pasado año. Tres días antes de su muerte. Sí. Continuemos, si os parece. El suspense me está matando. Este es el testamento del bizcón de Alexander Wenworth Coombe. Revoca todos los testamentos y disposiciones testamentarias que haya redactado previamente. A mi estimada compañera, Edwina Weber, le dejo la propiedad con vistas al acantilado y la suma de 50.000 libras al año. A Imogen, Georgina, Abby, Charlotte y Florence, les dejo 150.000 libras. A cada una. A mi hijo mayor, Stephen Coombe, le dejo la casa Dower. El resto de posesiones, incluida la casa Endelion, su contenido y todos los terrenos colindantes, se los dejo a mi hijo Charles Coombe. Firmado de puño y letra por el bizcón de Alexander Wenworth Coombe. Esto es indignante. Déjeme verlo. No creas que no lucharé por lo que me pertenece, Charles. No lo dudes ni un segundo. Lo sé, lo sé. No he dudado ni un segundo que respetarías los deseos de papá. Bien. Ambos sabemos cuál es nuestro sitio. No tienes por qué hacer esto. Debería haber sabido de parte de quién estarías. No tiene que ver con eso. Antes de morir, Alexander me hizo prometer que intentaría solucionar nuestras desavenencias para que toda la familia se llevara bien. Entonces debería haberme lo dejado todo y no solo la mitad. A tu padre todo esto lo atormentaba. Fue la decisión más difícil que tomó en toda su vida. No me sorprendería que eso lo matara. Oh, sí. Eso es lo que tiene la culpa. No, Stephen. No quería ver cómo destruías 800 años de historia. Con que eso es lo que dijo. Pero nosotros sabemos que no fue por eso, ¿verdad, Charles? Tendrás noticias de mi abogado. Muchas gracias. Charlotte, vaya. Qué sorpresa. Tenía la esperanza de que Alex tomara la decisión adecuada, pero... Tranquila, mamá. Tengo otra sorpresa que darte. Estoy embarazada. ¿Sí? Bueno, este niño no podría venir en peor momento. ¿Quién es el padre? Mi ex. Estuvo en Londres a principios de año. Y pasamos la noche juntos antes de que volviera a Chicago. Estoy empezando a conocer a Abby. Imagínate cuánto le afectará. ¿Y cómo se llama tu amigo, tu ex amigo? Simon Maxwell. ¿El director de orquesta? No se lo digas a nadie antes de que decida qué hacer, por favor. No, claro que no, claro que no. Lo siento. Es que me ha cogido por sorpresa. Todo irá bien. Te apoyaré, decidas lo que decidas. ¿Me has entendido? Gracias. Spaulding. Quiero llevarlo ante los tribunales. Consígame a los mejores abogados que podamos encontrar para devolver en Deleon a su legítimo dueño. ¿Me he explicado con claridad? Sí, don Stephen. El viejo no estaba bien de la cabeza cuando murió, así que tenemos que conseguir invalidar el último testamento. Pero no conocemos el contenido del anterior documento. Pues tenemos que averiguarlo. Sea como sea, don Stephen. ¡Sí! Haga lo que haga falta. Soborne a alguien si es necesario, pero consígame una copia. ¿Y si ese también favorece a su hermano? Entonces objetamos y seguimos objetando hasta que encontremos un testamento que no. ¿Y si ningún testamento le favorece a usted, don Stephen? Más vale que no. Bueno, me marcho. ¿Qué has hecho, padre? Hola. Hola. Julia me ha dicho que estabas aquí. No te interrumpo, ¿verdad? No, en absoluto. Vamos a dar un paseo. Me ha dicho que estabas pensando en quedarte un tiempo en Deleon. Sí. En Londres no me necesitan para nada. Sería genial. Pues sí. ¿Sabes? Me lo pasé muy bien contigo en Londres. Las dos solas. Esto es muy importante para mí. Sí. Y para mí. ¿Qué hace aquí? Ni idea. ¿Qué desea con el cambio? Abby. Tengo que hablar con él las solas. De... De acuerdo. Será solo un momento. ¿Qué? ¿Qué? Simon, deberías haberme dicho que venías. Quería que fuera una sorpresa. En cuanto llamaste, cogí el primer avión. Voy a ser padre. Abby no sabe que estoy embarazada. Oh. Te agradecería que no se lo dijeras todavía. Claro. Ha sido una mala idea de hoy. No, no, que va. En absoluto. Tenemos mucho de qué hablar. Vamos a saludar a Abby. Vamos. Las flores están recientes. ¿Quién es ese chico tan guapo que está con Charlotte? Pues no lo sé. Si tuviera diez años menos, no me lo pesaba e iba por él. Ah, Robert, pasa, pasa. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tienes? Ah. Tu hermano y sus abogados quieren reunirse contigo. En dos semanas. ¿Qué crees que va a hacer? Intentar asustarte para que hagas un trato. ¿Cuántos abogados tiene en este momento? Seis. Y subiendo. Está haciendo cuanto puede. Puede permitírselo. Puede permitírselo. Creo que Stephen alargará esta situación durante años. ¿Y al final ganarás? Pero pagarás un alto precio. Y no me refiero solo económicamente. Único. Uf. Hola Hola ¿Qué tal el día? Bien ¿Estás bien? Sí, muy bien ¿Qué te pasa? Casémonos ¿Creía que querías esperar? Bueno, es que no puedo cambiar de opinión ¿Y a qué se debe? Es que me parece el momento adecuado ¿Te pasa algo, Abby? Lo sé Bueno, el ex de mi madre ha vuelto ¿Y ahora quieres casarte? Sí ¿Por eso? No, quiero casarme contigo porque te quiero No te creo, Abby Te pido que te cases conmigo Me dices que si seis semanas antes de la boda lo cancelas porque tu madre ha vuelto ¿Y ahora esto? ¿A dónde vas? Por ahí Pero esta noche tenemos CNN en Delio Pues ve tú sola Simon ¿Sigues aquí? Sí Esto no tiene por qué ser raro No sé de qué me estás hablando Te pareces mucho a Charlotte Debería haber supuesto que era su hija Mis dos personas favoritas Llevándoos estupendamente, espero Le decía a Abby lo que se parece a ti Estás guapísima ¿Y Tom? No ha podido venir Oh, qué pena ¿Vas para allá sin nosotras? Ahora te alcanzamos Claro, pero me superan en número Así que no tardéis mucho, chicas Abby, lo siento Antes no he sabido manejar la situación Me ha afectado un poco que Simon se presentara sin avisar ¿Crees que es otra de sus visitas, Relámpago? En realidad, espero que se quede algún tiempo ¿Vais a volver juntos? Aún no lo sé Oh Dale una oportunidad Sí, ¿por qué no? Julia, acércame tu copa No me eches demasiado, Charles Solo un poquito Gracias ¿Todo bien? Sí Tú sí, ¿no, Florence? Sí, gracias Ya lo sabía yo ¿Charlotte? No, gracias ¿Ah, no? Simon Sí, por favor Vives en un sitio imponente Sí, tengo mucha suerte Es el paraíso El paraíso perdido ¿A qué te refieres? Recuerda, los malos fueron expulsados Vamos, Charles No seas tan pesimista ¿Sabes que Stephen Acabaría convirtiendo esto En la sombra de lo que fue? Pues vas a tener que ganarle En su propio juego ¿No crees? ¿Y ese cuál es? Ser un pedazo de capullo Por supuesto Mi hermano y yo Nos disputamos la propiedad Oh, vaya, lo siento Has venido en un momento complicado, Simon Eso es todo un eufemismo Es la guerra No seas tan pesimista ¿Dónde has estado? He ido a dar un paseo ¿Qué tal la cena? Bien, supongo Simon estaba allí ¿Cómo es? Bueno, es majo Es absolutamente encantador Pero eso es la mitad del problema, ¿no? No quiero que sea simpático No quiero que me caiga bien Estoy comportándome como una niña, pero... No quiero volver a perderla No la perderás Pero le quiere O sea, Simon es el amor de su vida ¿Y si un día se escapa con él? ¿Y de qué iban a escapar? De mí Puede que los aleje ¿Cómo te estoy alejando a ti? No me estás alejando, Abby ¿Estás seguro? ¿Por qué? ¿Eres la única persona cuerda en mi vida? Estoy seguro Mira Yo te quiero, Tom Y yo a ti Pero no quiero que nos casemos hasta que estemos totalmente listos Vale Fue sin duda el mejor concierto Claro que Mahler siempre fue el favorito Cuando era joven asistía a un concierto en el que tocaron su tercera sinfonía Oh, me dejó sin palabras Era un compositor estupendo Y hay que ser muy fuerte Pues sí ¿Se te ha metido algo en el ojo, querida? No, Florence ¿Y por qué estás parpadeando sin parar? Necesito que nos dejes a solas Simon y yo tenemos mucho que hablar Oh, bueno, pero... ¿Por qué no me lo habéis dicho antes? Quiero decirse cuándo sobra No era eso lo que quería decir Y lo sabes Ha sido estupendo hablar contigo, Simon Tu presencia ha elevado infinitamente el nivel de conversación de Endelion Espero que vengas por aquí muy a menudo Sí, yo también Buenas noches, Florence Sí, sí, ya me voy, ya me voy Oh, esperad ¿Me he dejado el bolso? Ya era hora Pensaba que no se iba a ir nunca Es extraordinaria Sí, extraordinariamente dura Me parece a mí Simon Estoy intentando construir Una relación con Abby Es un proceso delicado Y me da miedo estropearlo todo ¿Por eso no le has dicho que estás embarazada? Debo decírselo en el momento adecuado Y me preocupa cómo va a reaccionar Ya Nunca te lo he dicho, pero... Me rompiste el corazón cuando te fuiste a Chicago Lo siento, esa no era mi intención ¿Por qué no me preguntaste? Si quería ir contigo Porque habríamos ido en serio Y no estaba preparado Oh, de verdad, entonces No íbamos en serio Pedirte que vinieras conmigo me pareció un gran paso Necesitaba estar seguro y no lo estaba No quería hacerte daño Pero eso no te impidió venir en noche vieja O meterte en mi cama Podrías haberme pedido que me fuera ¿Por qué has venido, Simon? Porque cuando me llamaste la otra noche Me di cuenta de algo ¿De qué? Estoy listo ¿Listo para qué? Para comprometerme Puede que lo estemos los dos Me quedo en un hotel cerca de Pasto ¿Por qué no vienes dentro de unos días? Y hablamos un poco más De acuerdo Cuídate Cuidaos los dos ¿Por qué no vienes dentro de unos días? Todavía hay más Gracias, perfecto Así que este es tu plan para salvar a Enderion, ¿eh? ¿Chotney? Bueno, es un comienzo No serás capaz de pagar otra casa vendiendo tarros de estos No, no, no Hemos pensado en más líneas de productos Galletas, mermeladas, sidra Ah, es verdad Eres todo un soñador Papá debía estar mal de la cabeza para dejarte a ti al mando Afrontémoslo Ambos sabemos que tú nunca conseguirás que Enderion sea productiva Yo no estoy tan seguro de eso Tradición ¿No es eso de lo que siempre estás hablando? Ah, no podemos celebrar un festival de música pop Porque eso arruinaría la tradición Y bien, ¿cómo encaja todo eso con el hecho de que yo sea el primogénito? Y totalmente en contra de la tradición, tú seas el heredero Ya, lo sé Te veré en el juzgado Simon Hola 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 Bueno ¿Qué quieres hacer? Aún no lo he decidido Me refiero a hoy, no al resto de nuestras vidas Vamos a dar un paseo Buena idea La cosa es que... Estaba pensando Tú primero No, dime Verás, nunca he llegado a preguntarte Cómo te sientes ante la perspectiva De ser padre Emocionado y aterrorizado al mismo tiempo Estoy de acuerdo Si te soy sincero, empezaba a pensar que ya nunca iba a ser padre ¿Estás contento? Muchísimo Quería oírtelo decir Bueno ¿Qué ibas a decirme tú? Que fui un idiota por dejarte atrás Debí haberte pedido que vinieras conmigo Sabes, me alegro de que me digas eso Esta vez quiero ser yo quien cría al niño o a la niña Quiero estar a su lado Serás una madre fantástica En serio Ahora discúlpame Necesitan un director Hola a todos los muchos te ingresos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! También podría haberte salido mal. Podría haberles ofendido y atacarme con una tuba. No sería la primera vez. Oh, mira. A Abby le encantaría. ¿Sabes? Me da mucho miedo decirle que estoy embarazada. No sé cómo reaccionará. Tendrás que decírselo pronto. No sé, había pensado en dejar que se acostumbre a que tú y yo estemos juntos. Y después decirle que vamos a tener un bebé. ¿Juntos? ¿Quieres que volvamos a intentarlo? ¿Y tú? Bueno, este es el que más me gusta. ¿Cuál? A mí también. ¿Sí? Es para el salón. Tom me ha pedido que le dé un poco de alegría a la casa. La verdad, no estoy segura de si sabe dónde se ha metido. ¿Y eso? Para ti. Es un regalo. Vaya, qué bonito. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Dónde lo has comprado? En una tienda de Padstow. Fui allí ayer para ver a Simon. Ah, ¿cómo está? Muy bien, gracias. De hecho... quería hablarte sobre él. La cosa es que... volvemos a estar juntos. Oh. ¿Significa eso que te irás a vivir a Chicago? No, no. Por supuesto que no. Él ha dejado su trabajo allí. Vaya, vais en serio muy rápido. O sea, me parece genial. ¿Seguro? Sí, claro que sí. Bueno, supongo que ahora irás y vendrás de Londres, ¿no? No. No. Él está buscando una casa en Padstow para unos meses. Bueno, me alegro mucho por ti. Simon parece un buen hombre. Sí. Sí. Se puso tan nervioso que quizás me llega una cosa. Lo siento, disculpe. No se preocupe. ¿Diga? Hola, mamá. ¿Cómo estás? Vaya. ¿Y puedo hacer algo por ti? ¿Qué? No, no, no pasa nada. Es solo que no creo que Simon quiera cenar conmigo. No, no pasa nada. Vale, de acuerdo. Si es lo que quieres. Vale. Sí, tienes razón. ¿Vamos a salir? Yo sí. Mi madre había quedado con Simon para cenar, pero no se encuentra bien. Y me ha pedido que vaya en su lugar. Dice que le encantaría que nos conociéramos un poco más. No parece que te entusiasme la idea. Bueno, es un fastidio. ¿De qué voy a hablar con él? ¿Cómo estoy? Demasiado guapa. Oye, tranquilo, tigre. Tengo que irme ya. Ojalá fuera a cenar contigo. Ojalá te quedarás aquí conmigo. Espérame, despierto. Buenas noches. Buenas noches. Con un poco de suerte volveré a Chicago el 24, pero te lo confirmo en un par de días. Luego te llamo. ¿Qué sorpresa? ¿Y tu madre? No se encuentra bien. Espero que no sea nada grave. No, no. Me ha pedido que venga en su lugar. Creo que solo quiere que nos conozcamos un poco más. Es una idea excelente. Gracias. Estás preciosa. Quería decirte... ¿Cuándo nos conocimos en Nochevieja? Tan solo flirteamos, Abby. No sabíamos quiénes éramos. Ya, bueno, eso no se puede repetir. Tranquila. Y ahora relájate y tómate algo conmigo. Vamos, nunca se sabe. Quizá te lo pases bien. Vale. Bien. ¿Qué te apetece? Un vino blanco. Tienen un sablí excelente. ¿Suena bien? Una botella de sablí, del 2005. Enseguida. Salí con una chica que solo bebía sablí y champán. Si no empezaba por Chan y se lo acercaba a la boca. Era muy guapa y misteriosa. Igual que tú. ¿Qué te hace pensar que soy misteriosa? Para mí eres un misterio. No sabía ni que existías hasta Nochevieja. Cierto. Bueno, mi familia es así. Tiene muchos secretos. No tienes ni idea de dónde te estás metiendo. ¿Crees que debería huir ahora? ¿Que aún puedo? Y tanto. ¿Señor? Sí, sí. Gracias. Delicioso. Por la belleza, la felicidad y las alegrías. Salud. Salud. Bueno, ¿qué tal si pedimos? ¿Por qué no? ¿Diga? ¿Hola? Spolding, ¿qué he averiguado? Bueno, hemos conseguido los dos testamentos anteriores. Uno redactado tres meses antes de su muerte y otro ocho meses antes. Venga, dígamelo. ¿Qué dicen? Su hermano... Era el heredero principal en los dos. Me ha decepcionado, Spolding. Me ha decepcionado, Spolding. Me ha decepcionado muchísimo. Y le dije que era un chelo o un violín, que no podían ser los dos. ¡Oh, gracias! Madre mía, tiene muy buena pinta. No es lo único. Bon apetit. Bon apetit. Oh, tengo una cosa para tu madre. Un regalo. ¿Puedes dárselo de mi parte? Claro. ¡Qué rico! La verdad es que lo he pasado muy bien. Parece sorprendida. Oh, el regalo está en mi habitación. Vale. Bueno. ¿Te espero aquí o subo contigo a buscarlo? ¿Por qué no subes? Así no tengo que bajar. Vale. Disculpa. Tú primero. ¿Por dónde? Por aquí. Qué bonita. ¿Qué haces? Solo es un beso. ¿Quieres parar? Creí que tú también querías. Claro que no. Vamos, Abby. Llevas toda la noche insinuándote. Claro que no. Eres el novio de mi madre, por el amor de Dios. Vamos, Abby. No seas así. No puedo creer que hayas intentado besarme. Hablemos de lo que ha pasado. No tengo nada que decir. No te acerques, Simon. Querías que nos besáramos desde la primera vez que nos vimos. No te acerques, no te acerques, no te acerques. No te acerques, no te acerques. ¿Cómo ha ido? No muy bien. Qué pena. ¿Por algo en concreto? Es que no me cae muy bien. Puede ser un problema. Si se casan, tendrás que aprender a que te caiga bien. Vale, eso ya lo sé, Tom. No te acerques. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué, Padre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Anoche lo pagué contigo. No te lo merecías. Estabas de bastante mal humor. Lo sé y lo siento. Mira. ¿Quién es? ¿Abuelo? Abuelo. ¿Estás bien? Sí. Sí, claro. Pero, ¿qué te ha pasado? Pues... Verás, cariño. No es asunto tuyo. ¿Quieres ir con él? No. ¿Yulia? Abby. ¿Puedo pasar? Por supuesto. ¿Qué pasa? Pues, creo que Stephen está teniendo una crisis nerviosa. Lo hemos encontrado esta mañana en el cementerio. Estaba... en un estado lamentable. Oye, tienes que hacer algo. ¿Qué puedo hacer yo? Pues... no lo sé. Habla con él. Soy la última persona con la que quiere hablar. ¿Y quién si no? Para él aún soy una niña. Y... él y Charles están enfrentados por la herencia. Debe de haber alguien más. No, no lo hay. Tú eres la fuerte, Julia. Si alguien puede abrirle los ojos, ese eres tú. No. Vale. Me lo pensaré. ¿Quieres decirme algo más? No. Todo va bien. Adiós. 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 de lo que te ha pasado esta mañana y he pensado en pasarme a ver cómo estás. ¿Por qué? ¿A ti qué te importa? Stephen, sé lo mucho que querías a tu padre. ¿Ah, sí? Y querías regodejarte, ¿eh? Por eso has venido. Para reírte de mí ahora que ya tienes lo que quieres. ¿Por qué dices eso? ¿Sabes que no es verdad? Venga, ríete, pero no te acerques a mí. ¿Me oyes? ¡Vete! ¿Sabes por qué Stephen intimida a todos aquellos que él considera débiles? ¿Por qué le da miedo su propia debilidad? Siempre ha sido así desde que era un niño. Pero durante tanto tiempo solo se puede huir de uno mismo. Se te da muy bien calar a la gente. Sí. Desgraciadamente, sí. Seguramente por eso nunca me casé. Es una joya, ¿sabes? ¿Quién? Tom. Oh, sí, es mi roca. Pues agárrate a él bien fuerte. Cuando era joven conocía a un hombre muy parecido a todo. No era ningún don Juan ni era pendenciero. Tenía un gran corazón. Y cuando le miraba los ojos sabía que me protegería de todo lo malo que me pudiera pasar en esta vida sin dudarle. Pero fui una estúpida y lo dejé escapar. Bueno, no me quejo. Lo único más insoportable que una vieja llorando por su pasado es una vieja rica llorando por su pasado. La artritis, querida. Oh, lo siento. Pero es que no sé muy bien qué es lo que quieres que haga, Julia. Es tu hermano, Charles. Intenta arruinarnos. ¿Lo has olvidado? Nos ha llevado a juicio por el testamento. Se está desmoronando. Bueno, me sorprende que te importe tanto después de todo lo que te ha hecho. Sigue siendo un ser humano. Definirlo como ser humano es muy generoso. Eres muy buena, Julia. Demasiado, ¿lo sabías? Te pasarás a verlo. Bueno, lo intentaré, pero no garantizo que hable conmigo. Gracias. ¿Por qué no le invitas a tu fiesta de cumpleaños? Oh, venga ya. Pero si no va, ¿por qué voy a tener que invitarle? Porque es lo que tu padre habría querido. De acuerdo. Lo intentaré. ¿Vale? Sí, lo invito. Sí, vale. Vaya, ya me he equivocado. Se te está enfriando el té. Quizá deberíamos ir a un pub. Pero es el cumpleaños de Charles. Lo sé, pero... ¿Qué te pasa, Abby? Nada. Soy una tonta. Vamos. Yo he dejado de celebrar mi cumpleaños. Charles aún puede. 50 es una edad muy buena. Florence. Cumple 60. ¿No es lo que he dicho? No. Bueno. ¿Qué más da? A estas alturas de la vida no tiene ningún sentido alegrarse por cumplir un año más y ser cada vez más vieja. Lo que sea por una buena fiesta. Sabéis, cuando cumplí 21, celebramos un gran baile aquí en Antelio. Acudió toda la alta sociedad y bailamos toda la noche. Fue maravilloso. Seguro que es una gran bailarina. Bueno, tengo mis momentos. De hecho, todavía bailo bastante bien la rumba. Yo la he visto. No me digas que estás celosa. ¿Se puede saber qué es lo que te pasa, Abby? Tú, Gina. Tom me contó lo de noche vieja y cómo intentaste llevártelo a la cama. No puedes culparme por intentarlo. Gina, es mi prometido. Pues date prisa y cásate con él o... ¿Lo hará otra? ¿No lo entiendes? Pues no le caes bien ni a mí tampoco, así que aléjate de los dos, ¿vale? ¡Feliz cumpleaños! Vaya, parece que sufrimos una grave escasez de velas. No había dinero para las velas, ¿no? Eso es. Ya está. Voy a tirar algo de esto. Muy bien. Muy bien. No me puedo creer que haya cumplido los 40. Es extraordinario. Gracias a todos por venir un año más a una fiesta tan aburrida. ¡Ay! Deberíamos hablar. No tengo nada que decirte. No podemos estar ignorándonos. ¿Por qué no? ¿Por qué viniste a mi habitación? Estabas siendo educada. Deseabas que pasara algo tanto como yo, pero no puedes soportarlo y me pintas como el malo de la historia. No. Eso no es cierto. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué le has dicho a Gina? Que se alejara de nosotros. Pues lo has conseguido. Se acaba de ir. Ha sido fantástico. Sí, realmente. Hola. Por favor. Qué pena que Stephen no haya venido. Bueno, lo he intentado. Sí, ya lo sé. No hay vacaciones. No hay vacaciones. No, no te levantes. 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 ¿Quieres bailar bajo las estrellas? No hay música. No la necesitamos. No bailo muy bien. Soy más bien como el tío borracho en una boda, no como otra volta. Los tíos borrachos en las bodas son mi especialidad, ¿sabes? Bueno, en ese caso, soy tu hombre. No, no te levantes. ¿Te importa si me enamoro de ti? No, no me importa en absoluto. ¿Estás aquí? Hola. Necesitaba que me diera el aire. ¿Quieres hablar de ello? No. Vamos, esto es una tontería. Tu familia está ahí dentro. Pero ahora estoy yo aquí contigo. ¿Y qué? Necesito que estés conmigo cuando estamos juntos, no con ellos. O nunca seremos felices. Yo no soy como tú, Tom. ¿Y cómo soy, Abby? Pues, eres un hombre alegre. Cada día te despiertas de buen humor. ¿Cómo lo consigues? Porque estoy enamorado de una chica increíble, que se preocupa demasiado por todo. Tienes razón. Lo siento. ¿Sigues disgustada por lo de Gina? ¿Podemos irnos? Sí, claro. Dale las gracias a Charles. Lo haré. Lo he pasado muy bien. Y yo. Ha llegado su taxi, señor. Puedes quedarte, si quieres. ¿Contigo? Que se vaya. Sí, señor. Sí, señor. Sí. ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? No sé cómo decirte esto. Dilo y ya está. Cuando fui a cenar con Simon... ¿Qué pasó, Abby? Bueno, él intentó besarme. ¿Quién? Pues Simon. ¿Qué? No. Sí, lo siento. ¿Por qué haría algo así? Bueno, creo que tiene algo que ver cuando nos conocimos en tu casa en Nochevieja. Creo que no lo entiendo. Él no sabía quién era yo y yo no sabía quién era él. Y cuando le abrí la puerta, llevaba unas flores y flirteamos. Pero yo nunca le di pie cuando supe quién era, lo juro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cómo has podido? ¿El qué? Intentaste besar a mi hija. ¿Qué clase de hombre eres? No sé de qué me estás hablando. Vaya, y encima lo niegas. Pues claro, ¿quién te lo ha dicho? Abby. Eso es mentira, Charlotte. ¿Pero por qué iba a inventarse ella algo así, Simon? Pues porque no quiere que estemos juntos. Eso es ridículo. ¿Ah, sí? Piénsalo. Abby está celosa, te quiere para ella sola, así que se ha inventado que intenté besarla para quitarme de en medio. Júrame por la vida de nuestro hijo que no has intentado besarla. Te lo juro, Charlotte. Es mentira. No me toques. ¿Tan mala opinión tienes de mí? Quizá te equivocaste. Quizá bebiste demasiado y pensaste que estaba flirteando como en Nochevieja. Y se te fue de las manos. Escúchame bien. No pasó nada. Abby está mintiendo. No pasó nada. Vamos a tener un hijo. Nunca haría nada para fastidiarlo. No estoy. Deje un mensaje. Don Stephen, soy yo, Spaulding. Este es el quinto mensaje que le dejo desde el lunes. Necesito hablar con usted. ¿Puede llamarme, por favor? No. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Por el amor de Dios, ¿a qué juegas? ¿Qué pasa? Abuelo, no. Entra en casa. Stephen. ¿Has perdido la cabeza? Sí. Sí, creo que sí. Vamos. No necesitas un arma, Stephen. ¿Qué es lo que hice mal? Dime. Hacía todo lo posible por complacerle, pero a él le daba igual. No, papá te quería a ti, Charles, no a mí. Ah, Stephen. No. Yo soy el primogénito, pero él quiso que tú lo tuvieses todo. Te confío en Deleon a ti y no a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que acaso soy un monstruo? No. Aunque nos dispares, no cambiará nada. No voy a dispararos a vosotros. No, Stephen, no. Oh, no. No, por favor. Papá, por favor, no. Stephen, no. Papá, por favor, baja el arma. Baja el arma, por favor. Baja el arma y hablamos, ¿de acuerdo? Ya no tenemos nada de qué hablar, Charles. Claro que sí. Estoy embarazada. Por favor. Es tu nieto. Por favor. Papá, por favor. Por favor. Gracias. Tú fuiste a verlo, Julia. Yo llevaba días llamándolo. No cogía el teléfono. Si Stephen hubiera querido pegarse un tiro, lo habría hecho de todas formas. Ninguno de los dos podría haber hecho nada para detenerlo. No. ¿Cómo está? Dormido. Gracias a las pastillas de Florence. Está agotado. Creo que lleva días sin dormir. Esas pastillas lo dejarán KO. Serían capaces de hacer dormir hasta un caballo. ¿Dónde está Abby? Se ha ido a casa. ¿Qué pasará ahora? Veremos cómo está por la mañana y le buscaremos ayuda. ¿Quieres decir un psiquiatra o...? Si es lo que necesita, sí. Nos necesita a nosotros. A su familia. Odia a su familia. Escuchad. Sé que Stephen nos ha hecho daño a todos nosotros. De un modo u otro. Pero se siente perdido. Creo que tiene razón. Lo que ha pasado hoy ha sido un grito de socorro. Está sufriendo y ahora no podemos darle la espalda. Ya lo sabes. Siempre es preferible dejar que estas cosas se solucionen en familia. Cuando mi tía abuela Cecilia perdió la cabeza y creía que era Juana de Arco, la estuvieron cuidando en casa durante nueve años. Nueve largos años. ¿Habrá sido un día horrible? Sí. Oye, lo siento. ¿Por qué? Bueno, es más de lo mismo, ¿no? En mi familia están todos locos. No es culpa tuya. Hay algo más. ¿Ah, sí? Debería irme. No tienes por qué. No, no. He visto cómo me miraba Julia. Por lo que a ello respecta soy culpable. Te estoy pidiendo que te quedes. Dime qué me crees. Quiero creerte. Pero no puedes. Tienes que elegir. Creerme a mí o creerle a ella es así de simple. Claro que no es así. No puedo. Esta noche no puedo. Después de lo que ha pasado. Vale. Llámame cuando te decidas. Pero no esperes demasiado. dígale al conductor que me recoja en la entrada. Nunca habría pensado que mi hermano Stephen podría acabar así. Lo sé. Sabes, cuando éramos pequeños, era él quien ganaba todas las peleas. Fue capitán de rugby. Siempre estaba por encima. Y cuando mi madre murió, no lloró. Ni siquiera en el funeral. Creo que intentaba demostrar lo duro que era. Ya. ¿Qué edad tenía? ¿Once? ¿Doce? No, nueve. Madre mía. Sí. Somos incomprensibles. ¿Crees que conoces a alguien por completo? Y entonces, en un momento, te sorprende. No podemos saber lo que le pasa por la cabeza. ¿Contra qué demonios se enfrenta? Oye, ¿de verdad crees que mi padre me quería más que a él? Creo que es más fácil quererte a ti y Charles. ¿Y por qué te casaste con Stephen? Como he dicho, somos incomprensibles. Querías que nos besáramos desde la primera vez que nos vimos. Venga, Abby. Llevas toda la noche insinuándote. ¿Intentó besarme? No. Sí, lo siento. ¿Por qué haría algo así? Tom me ha dejado pasar. Espero que te parezca bien. ¿Cómo está Stephen? Parece mucho más estable. Se quedará unos días en la casa principal para que podamos tenerlo vigilado. ¿Simon es el padre? Sí. ¿Cuándo nacerá? En octubre. Por eso vino Simon. Hace semanas que lo sabes. ¿Por qué no me lo dijiste? Quería hacerlo. Pero no sabía cómo. Ah. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por el novio lastivo o porque vas a tener su bebé? Por no decírtelo antes. Me equivoqué, Abby. Hablé con Simon. ¿Qué te dijo? ¿No me crees? Yo no he dicho eso. ¡Guau! Abby, vamos a tener un hijo. ¿Y qué? Necesito saber con total seguridad que intentó besarte, que esto no ha sido más que un desagradable maletendido. ¡Oh, Dios mío! ¿De verdad crees que lo hago para que rompáis? No sé qué pensar. Quiero que te vayas. No te pongas así. ¡Vete! ¡Vete! No te pongas así. Charlotte. Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué no me pasa? Es que no sé a quién creer. Bueno, Charlotte, yo conozco a Abby desde que nació. La he visto crecer. Y convertirse en una chica maravillosa con un espíritu generoso no tiene malicia. Está tan enfadada. Pero eso no es tener malicia. Ya lo sé. Lo que tienes que preguntarte es si de verdad, de verdad confías en Simon. Bueno, yo... No, yo no necesito que me respondas. Respóndetelo a ti misma. Simon es el padre del bebé. Puede que se vaya. Algunos hombres lo hacen. Pero si se hace cargo, tiene unos derechos y tendrás que establecer algún tipo de relación con él a algún nivel. Abby lo entenderá. Ya lo verás. ¿De verdad lo crees? Claro que sí. Con el tiempo puede que encuentres a otro Simon, pero nunca encontrarás a otra Abby. Eso es cierto. Sí. Sí. Gracias. Sí, adelante. Llegas pronto. Seré rápida. Me mentiste. Lo juraste por la vida de nuestro hijo y lo peor es que intentaste seducir a mi hija. Abby no es manipuladora. Nunca se inventaría algo así, ni en un millón de años. No, ella me besó. Los dos estábamos borrachos y quizás se equivocó. Te juro que eso es lo que pasó. Le pedí que fuera a cenar contigo. Para que os conociéreis mejor. Y haces eso. Imagínate cómo me hace sentir. Me das asco, Simon. Escucha, no te acerques amigo a mi hijo. No quiero volver a verte nunca más. ¿Lo has entendido? No quiero volver a ver? No quiero volver a dich. ¡Gracias! No quiere hablar contigo. No la culpo, Tom. He sido una estúpida. Entrará en razón. ¿Tú crees? Dale tiempo. Gracias. ¿Querías verme? Sí. Gracias por venir, Julia. Siéntate, por favor. He decidido no llevar a Charles a los tribunales. ¿Aceptas el testamento? Sí. ¿Por qué? Eso es lo que quería mi padre. Y... He decidido tomarme un respiro. Voy a dejar que otros lleven mi empresa. Verás. Quiero que seamos unos buenos abuelos para el hijo de Charlotte. ¿Crees que podremos conseguirlo? Dejar el pasado atrás. Por el bien de ese niño. ¿Y tú? Quiero intentarlo. Sé que te estoy pidiendo mucho, Julia. Pero esta vez... Charlotte merece algo mejor. Por parte de los dos. Haga desde el futuro. Haga desde el futuro. Sí. ¡Vamos! No. 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 ¡Gracias! 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 Cuando éramos pequeños me sentaba aquí con papá a escuchar sus historias sobre nuestros antepasados Lo recuerdo, yo me ponía celoso, nunca lo hacía conmigo A ti no necesitaba contarte historias, Charles Vosotros dos ya teníais bastante en común ¿Qué tal estás? Mucho mejor Bien, me alegro Charles Tú y Julia Sí Tengo que decirte que hacéis mucho mejor pareja que ella y yo ¿Sabes? En el fondo, lo único que siempre he querido ha sido formar parte de esta familia Eres parte de esta familia, Stephen Mira, ¿te acuerdas de esto? Es increíble Oh, mira esta ¿Te acuerdas? Con un vestido Con un vestido Y a dior, ¿no? Te quiero Lo sabes, ¿verdad, Tom? Sí, lo sé. ¿Y tú a mí? Más de lo que puedo soportar. ¿Y a qué esperamos? No te sigo. Casémonos. Si aún quieres, claro. Simplemente porque nos queremos. ¿Qué opinas? Me encantaría. Gracias por ser tan paciente conmigo. No se merecen. ¿Me das un beso? Hola. Justo iba a salir. Tenemos que hablar. No es un buen momento. Por favor, Abby, por favor. Debería haberte creído. Y te creí, solo que no quería hacerlo, si es que eso tiene algún sentido. Lo siento muchísimo. No podía ni pensar en tener el bebé yo sola. ¿Sabes? Para mí esto también es nuevo. ¿El qué? Ser tu madre. Igual que para ti es nuevo ser mi hija. Y tienes que saber una cosa. Ahora estoy aquí. Y nada cambiará jamás lo mucho que te quiero. No estarás sola cuando tengas el bebé. Tengo buenas noticias. ¿Qué? Seguimos con la boda. ¿De verdad? Eso es fantástico. Me alegro muchísimo. ¿Quieres venir? Me encantaría. Padre nuestro, bendice a Tomás y a Abigail. Que este anillo sea un símbolo de su amor y su fidelidad. Y que cumplan los votos y las promesas que se han hecho hoy el uno al otro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abby, te doy este anillo como símbolo de nuestro matrimonio. Con este anillo te desposo. Con este anillo te desposo. Con mi cuerpo te honro. Con mi cuerpo te honro. Y te hago partícipe de todos mis bienes. Y te hago partícipe de todos mis bienes. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Sí, sí. La he cogido. Felicidades. Te enseñaré. A los dos. Charlotte, tengo que pedirte una cosa. ¿El qué? Que me perdones Y tú y yo somos los siguientes Ojalá Alexander estuviera aquí Eres una bella preciosa Gracias, mamá ¿Por qué? Por venir a buscarme Por traerme de nuevo con la familia No hice casi nada Fue suficiente ¿Cómo te sientes al ser la señora Tresilian? Rara ¿Pero bien? Maravillosamente Abby, siempre imaginé cómo sería el día de tu boda Pero la verdad es que nunca esperé estar aquí para verlo Me alegro de que estés aquí Gracias A partir de ahora estaremos aquí las unas para las otras En los buenos y en los malos momentos Para llorar, reír Y amar Da igual lo que pase Da igual lo que pase Sí, no podríamos ser más afortunados A partir de ahora estaremos ahí Jeápáticos Yo no toco Yo no toco Y yo no toco Y yo no toco 跟我 Tak Y yo no toco Yo no toco Teh Chuyo Y yo no toco Gracias por ver el video.